¡Muy buenas! ¿Qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Mirror Mirror. Espejo o espejo, juego indie de terror donde nos vamos a poner en la piel de una chica que compra una casa. Le ha salido bastante cara todos sus ahorros, pero algo pasará. Por lo que podemos ver, algo pasará con el espejo. Bien, vamos a empezar partida. Lo mejor es verlo juntos. Vamos allá. Ahí estamos. Empezamos. Llegamos. Abremos la puerta. Ahí se está oyendo, ¿no? Está un poco desvencijada, ¿no? La puerta. Pero bueno. ¡Piu! Creo que esas cajas nunca acabarían, ¿no? Pero finalmente lo conseguí, ¿vale? Dice, he desempaquetado toda la casa entera. Ya ha completado la mudanza. Dice, mi propia casa. Ya ves, ¿eh? Es pequeña, pero coqueta, ¿no? El precio estuvo bien. Mi agente dijo que era... La ganga del año, ¿no? Lo cual está bien. ¿Vale? Porque le costó muchísimo, ¿vale? Ahorrar para pagar la entrada de la casa. Empagar la casa, ¿vale? Algo así. Sí, una ganga, ¿no? Voy a apagar la radio. Que bueno, la canción era muy bonita. Ahora no puedo encender, ¿no? Vaya. Pues nada, os pido disculpas. La canción no la puedo volver a encender. A ver. Pizza de una conocida, ¿verdad? Marca. Estoy hambrienta. Después de todo ese trabajo manual, ¿vale? Todo ese trabajo físico. Dice, es buena cosa, ¿no? Que haya ordenado una pizza grande para mi comida de la mudanza, ¿no? Algo así. Vale, vamos a sentarnos. Vamos a comer una porción de pizza. Parece que es de tomate, queso y aceitunas, ¿no? No quedan malas aceitunas negras en la pizza. Está llamando a alguien. Dice, ¿quién podría ser? Dice, no conozco a nadie por aquí todavía. No, algo así, dice. Dice, hay un hombre nervioso que parece que está nervioso parado enfrente, ¿vale? Fuera. Dice, tiene un montón de sudor en su frente. Ey, encantado de conocerte. Yo soy Charles, soy Carlos, ¿no? Vivo cruzando la calle. Oh, soy Emily. Dice, me acabo de mudar hoy. Dice, lo siento por el desastre. No esperaba visitas tan pronto, ¿no? Oh, cierto. Sí. Vi que estabas cenando a través de la ventana y pensé en decir, hola, ¿no? Pasar a saludar. He subido un poquito más la facecam, ¿vale? Porque digo, no sé si tapo los nombres. Vale. Dice, he pasado a saludar. Dice, sus ojos intentaban evitar los míos de forma nerviosa. Dice, parecía como si estuviera buscando algo detrás mía, ¿no? Buscando a alguien o algo. Dice, ¿vives aquí sola? Nos pregunta Charles. Y yo, un grito interno, me dijo, bien. Dice, este vecino es un poco raro, ¿no? Un poco así. No significa eso exactamente, pero dice, sí. Dice, he comprado el lugar yo sola. De hecho, ¿no? Porque lo dice como con orgullo. Dice, te ha dicho el vendedor, ¿vale? El realtor, lo que es el que vende casas, ¿vale? Te ha dicho el vendedor o te ha hablado del anterior propietario de la casa. Dice, el anterior propietario. No recuerdo eso. Pero antes de que pudiera, de que respondiera, ¿vale? Charles se volvió, se volvió pálido, ¿no? O sea, algo pasó en la casa antes. Dice, de todas maneras, lo siento. Dice, he olvidado algo en casa. Ah, tal cual. Cambia de tema y se va corriendo. O sea, algo ha pasado aquí. Sí. Dice, ¿qué demonios era todo eso, no? Dice, me estaban observando a través de la ventana. Raro, ¿verdad? Dice, oh, de todas maneras, dice, yo quiero relajarme en el sofá esta noche. Dice, no quiero preocuparme sobre ese vecino, voy a decir, rarito, ¿vale? Dice, voy a ver algo en la televisión y voy a comprar unas cortinas, que es lo que va a hacer, la primera cosa que va a hacer mañana, ¿vale? Para que no lo puedan observar por la ventana, ¿no? Porque es lo que estaba haciendo, ¿no? Vale, vamos a ver un ratito la televisión. En la noche se levanta. Es un programa de ese estilo, ¿no? Parece, sí. Está sonando el teléfono. No, como a la web, ¿no? La noche se levanta. Dice, oh, venga ya, ¿quién podría llamarme a esta hora? Tiende la luz, se pone de pie. Vale, vamos a ir al teléfono. ¡Qué raro! Quiero verte, ¿no? I want to see you, ¿no? Quiero verte, ¿no? Así ha dicho. Dice, debe de ser el sudoroso tipo, el tipo sudoroso Charles, ¿no? Llamándome ahora. Dice, olvídalo. Dice, lidiaré con él mañana, ¿no? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Dice, Charles, ¿pero qué demonios? Dice, supongo que no era él quien estaba en el teléfono. Dios. Dice, es que todo este barrio está lleno de raritos. Weirdos, ¿no? ¿Raritos? Dice, estoy muy cansada, quiero irme a dormir. Primero me voy a lavar los dientes y me voy a lavar la cara, creo. Vale, pues vamos... Ah, mira, qué chulo que nos veamos en el espejo de forma... Es un detalle, ¿eh? Vale, vamos a abrir el armario. Cogemos la pasta de dientes. Y nos lavamos los dientes, la verdad que está genial. Tengo curiosidad, a ver qué ocurre con la chica. Dice, vuelve a tu casa, ¿no? Cepillo de dientes. Lo volvemos a dejar en su sitio. Eh, chica, ¿no? Eh, girl, ¿no? Se ha dicho... ¿Qué fue eso? Dice, estoy viendo cosas. Madre mía. Dice, voy a lavar la cara y por fin voy a poder irme a la cama, ¿no? Pues nada, nos lavamos la cara. Usamos la pila. Se empaña el cristal. Qué bueno, venga ya. Limpiamos el cristal. Y ahí está con nosotros. Pero es que no hay nadie. Madre mía, esto es terrorífico, ¿no? O sea, de repente estás ahí enfrente y... Y hay un ente ahí a tu lado que se va a traer del espejo. Pero madre mía. Debo de estar exhausta. Estoy viendo... Estoy viendo cosas que no están allí, ¿no? Dice, vamos a pasar de esta noche rara. Dice, hora de cama. Dice, a dormir. Vamos a ir a la camita. Vale, vamos a acostarnos. Acá va. Un buen bostezo. Vale. Estoy yo por ahí, algo. Vamos a levantarnos. Si ahora mismo tenemos como una especie de... No sé. De orbe de energía, algo así delante. Se mete en el baño. Si hay algo en el baño. Alguna presencia o algo, ¿eh? Madre mía. Además es que tiene una pinta... No sé. De asesino... No sé. Asesino en serie rarísimo. ¡Ay! Por Dios. Y ha salido el espejo. ¿Qué? Dice, eso fue una... Una extraña pesadilla. Ha sido una pesadilla. Dice, ¿qué es ese sonido? Están como llamando, ¿verdad? Vale, levántate. Se abre sola la puerta. Dice, deben de ser las bisagras que están flojas, ¿vale? Algo así. Dice, llamaré a un manitas por la mañana. Mientras estoy aquí, necesito usar el baño. Claro, es evidente. O sea, en una casa necesitas usar el baño. También. Y además, literal. ¡Ay, madre mía! Te está viendo hacer tus necesidades a través del espejo. ¡Oh, Dios mío! Levántate, Emily. Dice, tiene que ser otro sueño. ¿Qué narices? ¿Qué, qué salido que viene andando? ¿Qué? ¿Qué, qué salido que viene andando? ¿Sí, venga? No, no, no. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? Dice, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde narices estamos? Sí, venga, estamos detrás del espejo ahora nosotros. Nos ha encerrado en el espejo, en la casa. Y ahora hay otra chica. Hola, hola. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes oírme? Por favor, sácame de aquí. No nos está viendo ni escuchando ni nada. Tío, bueno. Y no, no, no. A ver si luego os pongo lo que dice, porque no lo he captado bien. Espejo, espejo. Creado por Death Possum Games, Megan Ginter y Matt Young. Vale, el monstruo, por decirlo así, está hecho por Mora Jurtkovet. La música, ¿vale? Free Music, Archive. Vale, la música, eso está bien, que no tengo copyright. Y todo lo que han ido sacando los modelos de las cosas, ¿vale? Lo que son... Pues todo. Las píldoras, los botes de las píldoras, todo. Ok. Si al final nosotros acabamos de entrar del espejo. O sea, esa especie de ser, esa criatura, lo que sea, atrapa a cada propietario, cada persona que va a vivir en la casa, la acaba atrapando en el espejo. Y ahora hay otra nueva chica allí en la casa. Madre mía, brutal, ¿eh? Brutal, la idea es buenísima. Desde luego. La idea es muy, muy buena, ¿eh? El juego. Desde luego, sí. El giro que pega al final, que te atrapa, ¿no? O sea, cuando sale, te mete dentro del espejo. Y estás atrapado ahí, conviviendo con este ser, con esta criatura. Una especie como de Joker o algo así, ¿no? Siempre se está riendo. No sé. La verdad que ha estado genial. Le voy a poner cinco estrellas. Me ha gustado bastante. La verdad, la idea es buenísima. Y nada, espero que os haya gustado. Espero la hayáis disfrutado. Tened cuidado cuando vayáis a miraros al espejo en el baño. Es broma. Ok. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.